El fuerte oleaje que ha afectado a la costa salvadoreña desde el pasado fin de semana dejó inundaciones y viviendas asolvadas por arena en la comunidad Las Moras de la Playa Las Hojas del municipio de San Pedro Mazahuat en el departamento de La Paz. Según informes de la unidad de gestión de riesgos de la alcaldía de este municipio, al menos 20 familias resultaron afectadas por el fenómeno. Algunas de las personas han evacuado sus viviendas por el temor a nuevas inundaciones, mientras que otras permanecen en el día en sus casas cuidando sus pertenencias y en la noche se van a dormir donde familiares o amigos por precaución. En algunas viviendas de la comunidad, la arena arrastrada por el mar ha llegado hasta el techo superando el metro y medio de altura, mientras que el agua del mar ha inundado la calle de acceso a la playa y mantiene incomunicadas a 15 familias. También ha inundado terrenos cultivados de maíz. Personal de la Dirección Municipal de Protección Civil realizó ayer una inspección para verificar las condiciones en que se encuentran las personas y evaluar el riesgo ante el posible incremento del oleaje. Informo para la prensagráfica.com Cecilia Ortiz